¡Chile! ¡Ay, representado por esta pareja de huazos! Nuestro país, Chile. Nuestro... ¡Qué bien! ¡Tenemos el aplauso! Nuestro segundo invitado es el país hermano de... ¡Bolivia! ¡Miren, qué belleza! ¡Qué lindo, eh! Hermosos, bienvenidos nuestros hermanos bolivianos. La hermandad de Chile Bolivia es eterna. Jamás manchada. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Nuestro tercer país invitado... La República Hermana, el Paraguay. ¡República del Paraguay! Los guaraníes también conocidos en todo el mundo. ¡Qué lindo! Su candidato y su candidata a Reyes. Nuestro cuarto país en la competencia de Reyes. Y bienvenido... ¡Brasil! ¡Brasil! ¡No! ¡ uz, 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 uz... ¡Brasil! ¡Tudo buen! Ellos son del Estado del Rio R�� grew to... representan a la escuela show de danza brasileña nuestros próximos invitados los hermanos más al norte de Chile la República del Perú y su pareja de marinera ellos representan al centro musical Arequipa en el nuevo país de Perú el año pasado no estuvieron con nosotros pero si este año han retornado a a brindarnos el cariño la belleza, la amistad bienvenidos nuestros hermanos de la República del Ecuador bienvenidos Ecuador ellos son de Ampato bueno bajen un poquito la música nos falta que viene llegando mañana México estará con nosotros Lago Ranco Rancagua que estará luego con nosotros también llegando ya llegó su bus aquí en Tufagasta están bajando su maneta para estar a saludarlos bueno vendan tantos no es hermoso digamos este este ramo de jóvenes latinoamericanos nosotros siempre le contamos a ustedes que somos amantes que somos amantes de la integración y de la paz y siempre repito lo mismo y hasta el cansancio y creo que voy a morir diciéndole que amo la paz amo el amor y el día que comprendan todos que deben comprender que son las autoridades de que esto es realmente importante para mantener esto amor que se llama amor integración y paz lo que más necesita el mundo señor ilumina a estos muchachos el futuro de América y del mundo gracias muchachos por estar con nosotros fuerte el aplauso para ellos eso es que lindo gracias muchachos muchas gracias el aplauso de él merece un aplauso inmenso que lindo están con nosotros Bolivia Chile Paraguay Brasil Perú Ecuador México Rancagua y Quique que también estuvo acá arriba pero está en la espera mañana van a estar actuando los muchachos que lindo oiga y conversar con estos muchachos empezar a conocerlos empezar a amarlos en el fondo porque cada uno de ellos nos va comenzando la la experiencia y hay muchos que han vuelto han venido una dos tres cuatro hasta cinco veces y quieren retornar otra vez a Antofagasta porque el público los recibe muy bien los atiende muy bien y los ama y eso es hermoso ustedes han ganado ese prestigio en Latinoamérica ustedes los que están con nosotros mañana queremos ver estos retornarles de repente y es totalmente gratis entonces ellos merecen un buen aplauso vamos a a comenzar y